Bueno, pues regresa a la Sinfónica Nacional de León, al Teatro Bicentenario. Alonso Escalante, ¿cómo estás? Bien, Armando, con mucho gusto estar aquí contigo y compartiendo con nuestros amigos que nos ven y nos escuchen. Pues este que es un concierto, es un platillo. Romántico y eslavo. Sí, ruso, por donde se le vea un programa muy bien estructurado, porque desde luego lo más evidente es que es ruso, ¿no? Pero el programa nos lleva por una línea temporal muy interesante acerca del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Y con tanta fortuna que además esa es la forma en la que va también estructurándose el concierto con cada una de las partes que lo integran. Que como ocurre de manera ortodoxa, un concierto sinfónico comienza normalmente con una obra corta. Puede continuar con una obra corta. Que en este caso es la obertura de Ruslán y Luzmila de Glinka, en efecto. Una obertura que es lo que más suena de Glinka prácticamente en el mundo. Su obertura para esta ópera, una ópera que es inspirada en el poema homónimo de Pushkin. Este poema épico y comienza a lo largo de toda su interpretación, pues una obra brillante, una obertura que tiene estos brillos épicos. Festiva, ¿no? Muy rusa. Glinka se le conoce como el padre del nacionalismo ruso. Realmente él... Y esteparia. ¿Cómo? Esteparia. Sí, 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 esteparia. Esteparia completamente. Eso que nos suena ruso, lleno de metales y las percusiones, el uso de los recursos orquestales. Glinka realmente lo retrotrae una vez que se decide a componer. Porque como era hijo de familia, pues primero decide irse a hacer un periplo para Europa, a ver qué es lo que está pasando. Para oír qué está pasando. Así es. Y regresa. Y de manera muy afortunada retoma todas las tradiciones. Fines del siglo XIX. Así es. No, principio del siglo XIX. Principio del siglo XIX. Ah, sí, es cierto. Una obra, en fin, brillantísima que ya con eso nos deja en muy buena condición para después dar paso al celebérrimo y muy querido primer concierto para piano de Tchaikovsky. Una obra maravillosa, una obra de esas que tenemos que ver y que seguramente el público, igual seguramente le pasará con Glinka, pues la reconocerá desde estos primeros acordes de este tema bellísimo. También un tema que fue extremamente muy criticado, Tchaikovsky. Este es un concierto que como rompe con la tradición de los conciertos para piano, lo criticaron. Pero bueno, pues como ocurre con muchas cosas. Y además su primer concierto. Y era su primer concierto para piano. Un concierto maravilloso que está a cargo en este caso del pianista cubano, nacionalizado español, Leonel Morales. Un pianista con una gran trayectoria, un gran conocimiento de este repertorio. Y que pues está preparado para hacer todas las demandas virtuosísticas que tiene esta obra. Y que hacen verdaderamente del diálogo entre el piano y la orquesta, este ideal de los conciertos para piano. Uno seguramente de los diez más importantes que existen en el que tienen su tipo. Y pues después de esta obra en la que le pediremos seguramente al maestro Morales que nos dé un bis de alguna de sus obras más representativas. Nos iremos a un intermedio para después regresar y oír la muy importante, muy entrañable Segunda Sinfonía de Rahman. Una obra que compone él después de haber fracasado con su primera sinfonía, que no fue muy bien recibida. Y que conjuntamente con otros problemas pues lo llevan a una depresión y a una sequía de creatividad. Que pues trata de curar por todos los medios. Lo lleva de hecho esto a una psicoterapia que para envidia de muchos y fortuna de él le da resultados rápidos. Y le permite crear esta Segunda Sinfonía que él mismo dirige en su estreno. Y que es una sinfonía en cuatro movimientos. Casi todas las sinfonías son tres. Es una obra casi de renacimiento, de resurgimiento. Así es, una obra que desde el principio, desde las cuerdas nos dicen algo de esperanza. Dentro de sus conciertos de piano, ¿a cuál es más o menos cercano? Pues al segundo. Al segundo. Al segundo, sin duda. Que él mismo lo toca poquito antes del estreno de esta obra. Pero ya para entonces estaba exultante. Él ya sabía que había hecho una buena obra. Y bueno, pues una obra que tiene toda esta, justo como decías, este espíritu como de resurrección, de recuperación de sí mismo. Y que termina con unos bríos de liberación y de alguien que ha salido de esta, que ha librado esta situación difícil por la que atravesó. En fin, un concierto maravilloso que a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, en este caso dirigida por el maestro Andrés Salado, un director español que suele dirigir en Europa, mucho por supuesto en España. Y que en esta ocasión es el director huésped de la Orquesta Sinfónica Nacional. Así es. Y solamente un concierto. Solamente un concierto. O sea que es... Este viernes 2 a las 8 de la noche. Todavía nos quedan boletos. Así es que ahí tenemos a la Orquesta Sinfónica Nacional delante del vitral de la Cortina de Bellas Artes. Y que, bueno, pues sigue siendo lo que es una orquesta sinfónica nacional. La agrupación musical más representativa. Más importante del país. Así es, de un país. Y... Pues habrá que apurarse. Qué pena que no sean dos conciertos. Pero yo creo que va a ser un gran concierto. Seguramente. Un concierto imperdible. Es un concierto que hay que tratar de conservar esos ánimos que nos deje durante un buen tiempo. Para no perderlos y que las provocaciones... Aprovechando que la Azuga anda por Europa y que venga la Sinfónica Nacional. Así es. Y que les deseamos todo el éxito a la Azuga en su gira. Viernes, este viernes 2 a las 8 de la noche. Nos está trayendo también, como siempre Alonso, dos cortesías, dos pases dobles. Así que yo creo que estos van a volar rápidamente en nuestras redes sociales. Contáctense para obtener estos dos. Cualquiera de estos dos pases dobles. Pues un gran programa, Alonso. Yo creo que va a ser muy, muy disfrutable ese viernes. Seguramente. Previo a las elecciones del Estado de México. Ya nos arregló a la Sinfónica del Estado de México. Muy bien. Pues por aquí nos veremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Vamos a una pausa. Gracias, como siempre, Alonso Escalante, por compartirnos lo que ocurre. Que ocurren siempre cosas cada vez más importantes en el Teatro Bicentenario de Guanajuato, en Leo.